en desarrollo. Y evitar cualquier actividad de vandalismo que se pueda dar. Están tratando de evitar situaciones en las que los comerciantes salgan perjudicados a eso de las 2 de la tarde. Ya la totalidad de los locales comerciales en Avenida B se encontraban cerrados así muy cerca también en la entrada de la peatonal. También se les ha pedido a varios de estos comerciantes que cierren las puertas de sus locales. Igualmente en los alrededores de la Asamblea Nacional se tiene un número importante de unidades de la Policía Nacional resguardando toda el área. A diferencia de eso, el resto de lo que es el tráfico vehicular se mantiene de manera normal en esta área. Se prevé que en horas de la tarde lleguen algunas agrupaciones a realizar las manifestaciones que ya se han hecho costumbres acá en horas de la tarde. Esto en vista de las situaciones que se han dado en medio de la mesa única de diálogo que se realiza en la provincia de Cocle. Algunas situaciones muy cercanas a este punto en donde se han dado enfrentamientos entre unidades de la Policía Nacional y también residentes del área del Chorrillo y de Santa Ana. En el noticiero estelar no solamente le estaremos llevando información actualizada sobre esta situación, sino también sobre una conferencia de prensa que realizaron unas agrupaciones juveniles de nuestro país sobre su representatividad dentro de la mesa única de diálogo. El llamado que le hacen al gobierno también a la no represión por parte de las unidades de la Policía Nacional y a los manifestantes a no dejarse confundir por personas infiltradas que solamente están provocando violencia dentro de cada una de sus protestas. Todo esto y más en las seis de la tarde en nuestro noticiero estelar. Por ahora regresamos a la programación regular.